Es una lástima tener que hacer este tipo de mensajes, pero no queda de otra. Las malas noticias viajan rápidamente y desafortunadamente de lo que vamos a hablar hoy le ha dado la vuelta al mundo y muchos de sus fanáticos exigen justicias. Acabamos de perder a un conductor y también influencer completamente maravilloso. Quédate con nosotros el día de hoy aquí en Famous Clouds Up para que conozcas todos los detalles. Efraín Ruález con apenas 27 años de edad realmente logró cautivar a una audiencia completamente gigante a nivel latinoamericano. A pesar de que él se dedicaba a realizar televisión únicamente para Ecuador, pues a través de sus redes sociales tenía un alcance completamente magnífico. Y es que constantemente él se dedicaba a realizar pequeños cortos videos de cosas que pasan en la vida cotidiana colocándole pues un poco de humor a su manera y esto logró pues hacer clic a más de uno. El día de hoy, 27 de enero, nos acabamos de enterar de una noticia completamente devastadora. Luego de que Efraín se encontraba comenzando su día en horas muy tempranas de la mañana junto a su novia Alejandra Jaramillo, pues él la deja en el gimnasio y va rumbo a su casa. En pleno camino se le pega una camioneta que lamentablemente fue la que le arrebató la vida. En un video que estamos colocando en este preciso instante en pantalla podemos ver el momento preciso en donde Efraín pierde la vida a causa de que a través de un dispositivo completamente letal pues fue directamente hacia él con tres saquitos de hierro que fueron lo que acabaron con su vida. Hasta el momento pues se desconoce cuál fue la razón o la causa principal por la que tomaron esta decisión en contra de él. Al principio se estaban manejando tres teorías. Una de ellas era que fue para arrebatarle sus pertenencias. Sin embargo, en el momento que llegan las autoridades al lugar se percatan que todo estaba en perfecto estado. Estaba su teléfono, estaba su cartera y por supuesto todo lo demás. Otra de las teorías que se está manejando con muchísima fuerza es que Efraín Ruález pues había algunos secretos de los políticos ecuatorianos y en más de una ocasión pues él los expuso también a través de sus redes sociales acerca de algunos insumos médicos que estaban sobrevendiendo durante todo el tema de la afección respiratoria. Es una lástima tener que hacer este tipo de mensajes pero no queda de otra. Luego de que él expuso el primer caso pues varias personas le mandaron advertencias muy fuertes a través de las redes sociales. No únicamente a él sino también a cada una de sus familias. También se dijo pues que el día de mañana Efraín iba a ir directamente a los tribunales a hacer una declaración completamente grande y por eso quisieron silenciarlo. Sin embargo pues esto lo desmintieron varias fuentes y varias personas cercanas a él. Realmente tendríamos que esperar los resultados de la fiscalía y por supuesto conocer a fondo su teoría. A pesar de que esto todavía está muy reciente y nosotros lo estamos viviendo prácticamente en carne viva, hay una persona que está pasando los peores instantes de su vida y es justamente Alejandra Jaramillo quien se despidió de su pareja y minutos después se enteraría de que ya él no está en vida. Alejandra Jaramillo se encuentra completamente devastada y ya no sabe qué hacer. Este fue el mensaje que ella utilizó para darle un último adiós a través de las redes sociales. No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento? No encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio y los cuatro hijos que queríamos tener y que entre risas te decía que solo iban a ser dos y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos. Casémonos mi amor solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso, sin nada de lujos y si mejor viajamos el mundo en nuestra luna de miel. Justicia. Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte. Justo sería que estés con Nachita, tus hermanos, tus sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven, abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago. Baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con toda mi alma Efraín y las almas que se unen no se separan jamás. Amigos, de verdad este mensaje es completamente conmovedor. Los leo aquí en los comentarios con un último mensaje para nuestro queridísimo Efraín. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.